Estamos en Vivo Durango, muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Estamos pues iniciando con las activas del día de hoy. Tuvimos la oportunidad de presenciar un desayuno, rueda de prensa, en donde integrantes del CODE DUR, que preside, y voy aquí a mover mi cámara, Maite Vivo, Viento, expresidente de Coparmex, y bueno, en este caso ya es presidenta actual del CODE DUR, Miguel Ángel Hernández, también director, exdirector de Coparmex, y hoy, pues, parte también de este equipo. Vamos a platicar con ellos sobre lo que ocurre. Te presenté como director. Sí, decíamos que había un problema de chip, pero no. Ah, ok, bueno. Entonces, pero parte del equipo está de Coparmex. Asesor de Coparmex. Exactamente, asesor, periodista, conocedor del tema. Nacimos aprendidos de Coparmex, estamos en el CODE DUR. Perfecto. Y, pues, platicar con ambos, derivado de lo que ya de hoy presentaron. Ya ahorita decía, Miguelita, vamos a ir desdoblando. Dicía, este bebé ya comenzó a dar sus primeros, ahora sí que sus primeras pataditas. Ya está, de alguna forma, comenzando a, pues, a generar algo de polémica, algo de expectativas. El día de hoy presentaron lo que es el plan de trabajo. Sin embargo, pues, bueno, vale la pena. Y titulamos esta transmisión, ¿sí? Yo no voy a estar prácticamente a cuadro porque la idea es que ellos sean los que estén a cuadro, amigos. Entonces, me disculpo en ese sentido. En el video presentamos, precisamente, el día de hoy, esta transmisión en donde la titulamos así. ¿Puede Durango lograr el desarrollo tan anhelado y tan cacareado político por políticos por políticos? Ya hubo plan 2020, ya hubo plan de gran visión. Durango no sé qué. Durango a la grandeza. Durango a la no sé cuánto. Y ahora sí, Durango y cuestiones que se han convertido nada más en eslogans políticos. Yo le pregunto aquí a la gente del Código, entonces, les comento. Ese es el título. Maite, pues, buenos días nuevamente. Y ahora sí, la cámara y el micrófono es para ustedes. Mira, como bien dices, ha habido para Durango muchos proyectos estratégicos de gran visión. Y, ¿qué pasó? Pues, en el camino se fueron quedando. Algunas acciones se hicieron, otras no se hicieron. Y la pregunta es, ¿y por qué no permanecieron, por qué no permaneció una visión a futuro? Visiones estratégicas, planes estratégicos. Porque faltaba un consejo que le diera ese respaldo, que lo cuidara. Entonces, el Codedur hoy nació como un organismo público-privado, que lo preside un empresario. Tiene un presidente ejecutivo, que es un empresario, y un presidente honorífico, que es el gobernador del Estado. En otros sexenios, el gobernador era el que presidía esto. Entonces, si el gobernador no podía, no quería, no tenía tiempo, lo que fuera, pues, no se le daba seguimiento de este plan estratégico. Lo importante es que hoy sí tenemos ese respaldo desde el Codedur. Ya está en ley, la nueva estructura, y tiene un presupuesto para poder operar. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, fuimos trabajando el proyecto de Gran Misión. Hoy tenemos un proyecto de Gran Misión. Y la tarea fundamental del Codedur es acompañar ese proyecto de Gran Misión, darle la certeza, abrirle las oportunidades a todo lo que opinaron los ciudadanos duranguenses cuando hicimos este proyecto de Gran Misión. Nos llevó más de un año, participaron más de 1.200 duranguenses, se hicieron alrededor de 30 mesas de trabajo. O sea, es un plan que está consensado con la ciudadanía. Ahora, Miguel, tú también en la rueda de prensa veía que interactuaron con algunos datos y cifras. Yo veía la cara de varios compañeros periodistas que estuvieron algo increíbles. Tú fuiste por muchos años periodista también. Te tocó cubrir esta fuente, la parte económica, tener el trato con los empresarios. Y voy como asesor en esta vía, en la parte económica. Pues has tenido que estar jugando con las dos caras. Yo te pregunto, la verdad, ¿se puede? Porque yo no sé si te captaste que ahora te decían. Es un reto difícil, es un reto mayúsculo. La verdad, ¿se puede lograr? Héctor, antes de nada, buenos días. Gracias por el espacio. A mí me parece que Ecuador tiene un reto muy importante. Y precisamente tú lo estás comentando, que es un tema de credibilidad. O sea, pues se han hecho tantos intentos, como bien lo comentabas a la hora del tiempo, que pudiera parecer que este es un esfuerzo más. A mí me parece que quienes participan en este proyecto estén encabezándolo de un proyecto que tiene más de dos años y medio. En realidad, hay que decirlo, no es un proyecto que surgió el 20 de julio, cuando se toma protesta y se constituyó, sino realmente es un trabajo de más de dos años que hemos venido realizando. Y a mí me parece que las condiciones sí son difíciles. O sea, el tema de transformar. A mí me parece que es importante que se pueda dimensionar el trabajo dentro de la comunidad. Estamos hablando de construir un nuevo modelo económico. De hecho, en el año 2020-40, nosotros vamos a que se eligió precisamente la línea de la política 4, que es la línea de la transformación del modelo económico de Durango, lo cual no es una tarea sencilla. Y más en un entorno de alta competitividad como el que estamos viviendo. Sin embargo, los nuevos entornos también abren nuevas oportunidades. Y yo creo que sí se puede cambiar este proceso. Solo que hay una cualidad, una virtud que yo creo que vamos a tener que empezar a acuñar los duranguenses, que es paciencia e inteligencia. Paciencia, ¿cuánto? Digo, para poder poner el tema de igual. Me queda claro que ustedes pusieron el 20-40. 20 años. Sí, pero hay proyectos y programas de estrategias de corto, de mediano y de largo plazo. Pero aún así, para los de corto hay que tener paciencia, para los de mediano y de largo plazo. Y el compromiso de trabajar correcto. Así es, o sea, aquí el tema es que como sociedad tenemos que... Este es un ejercicio que tiene tres componentes. O sea, no es un tema que el productor tenga que agarrar y envolverse en la bandera del desarrollo y la competitividad. Estoy aquí con estas cosas. Dos a cero. Dos a cero. No, vamos a ir. No, 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 no. Cero. Falto yo. Perdón, perdón. Este, es decir, hay tres elementos que yo quisiera destacar, a diferencia de otro. Es el tema de gobierno. Sí. Porque ellos, su responsabilidad, pues es velar por el tema de desarrollo de Durango, ¿no? Pero hay dos componentes. Uno, el tema de los empresarios. O sea, que más allá de un tema discursivo, o sea, se involucra en la construcción de un consejo de esta naturaleza. Porque hay que decirlo, ¿eh? O sea, la participación de los empresarios es honoraria. O sea, no es un tema donde… O sea, esto no se dio como el consejo de… A ver si nos pasan unas servilletitas. No se dio como en el consejo este de fiscal anticorrupción, en donde los que llegaron reciben una compensación. Claro. Ahora, ¿qué tan atractivo, Maite, es para los empresarios? Tú ya fuiste presidente de Coparmex. ¿Qué tan atractivo va a ser pertenecer a este tipo de organismos que les quita tiempo, que la sociedad todavía está incrédula, que yo lo percibí en los compañeros de los medios, incrédulos en que Durango logra el desarrollo. Y también, pues, en que vemos que económicamente, al menos en estos tres años, Durango ha ido decreciendo. Estamos en el último casi lugar en competitividad, señalado por Elier, tu presidente actual de Coparmex, tu profesor, en varios rubros. Entonces, ¿qué tan podemos creerle? ¿Y qué tan el empresario que se inmiscuye va a creer? Y aparte de gratis, porque el empresario es ganar-ganar también. Sí, pero también hay un tema de responsabilidad social. Ajá. Y corresponder con todo lo bueno que hemos recibido. Y a mí la verdad me parece un honor poder recibir el código. Y tener la confianza de la ciudadanía en que podemos cambiar las cosas, no tiene precio. Y no es para siempre, son tres años. Ok, o sea, son tres años, alguien puede en su momento relevarte. Sí, por supuesto que sí. Y en esos tres años, para ser un poco más concretos, que es la gestión que me imagino van a estar ustedes, ¿cuáles son los retos? A mí me parece que el reto principal es institucionalizar al código. O sea, en Sinaloa lo platicábamos, tiene más de 23 años con el coderecho. Es una persona mayor de edad. Chihuahua tiene alrededor de más de 25 años con el coderecho. Entonces, ¿por qué? O sea, ellos ya nos llevan más de dos décadas. Sí, bueno, si lo vemos así. Pero nosotros a veces... Perdón, Miguel, la autopista la pusieron, en realidad se las pusimos a ellos para que siguieran ellos consolidando su desarrollo. No, no tanto. No tanto sí, pero en realidad es un tema de agendas. Tenemos que entender que quien no tenga agenda, o sea, quien tiene agenda es el que va a avanzar. Claro. Entonces, nosotros nos la pasamos lamentando o criticando la situación difícil en la que estamos. Yo creo que todo, Durango está sobrediagnosticado en el tema de variazas. O sea, esa es una realidad. A mí me parece que ahora, yo creo que todos, todos queremos un Durango mejor. O sea, y a todos nos toca poner nuestro granito de arena. Por eso el tercer componente de esta ecuación es el tema de la sociedad. O sea, porque tenemos que entender que ahora las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos un modelo de alternancia de tercera generación que yo creo que nos obliga a tener que hacer las cosas distintas. Donde la sociedad ya no puede estar pasiva de lo que está sucediendo. O dejarle toda la carga al tema del gobierno. A mí me parece que el tema de la ciudadanía organizada, como es esta institución, es un ingrediente importante que garantiza de alguna manera esto. Por eso nuestro objetivo, y lo decíamos, es institucional. Crear una institución de esta naturaleza ya va a tiempo. Por eso el primer año, nosotros lo que queremos es darle todo el andamiaje legal. Garantizar la autoridad. Ya lo tiene. Estamos construyendo. Estamos construyendo. Ahorita como figura, la figura ya está. La figura... Es un órgano público-privado. Ok. Así es. ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es construir la estructura operativa de Comandú. Los comités regionales. La semana pasada, como he comentado en Maite, estuvimos en Santiago Mapasquiaro. La semana que entra la agenda es trabajar, construir, pues, en todos los comités, en La Laguna y en Durango Capital, porque la estructura no es, o sea, no es Maite, pues, o sea, no es el director o la estructura operativa del Código. No, es una serie de elementos regionales que van a dar, empujar este proyecto. En Santiago tuvimos más de 60 empresarios en la elección del comité directivo. Nada más para la elección. ¿Quién quedó el presidente de Santiago? Si llegamos hasta allá. Héctor Gamboa. Héctor, ingeniero Héctor Gamboa. Héctor Gamboa. En el sector forestal. Y tuvimos empresarios de Nuevo Ideal, de Santiago Mapasquiaro, de Pehuanes y de Guanacero. Es decir, es un elemento interesante esta mezcla entre el gobierno, entre empresarios, que es fundamental, y el tema de la sociedad, porque la sociedad va a tener una participación también en esto. O sea, no es un tema de decir a ver qué querían para que yo me beneficie. A ver, yo les voy a preguntar. Ahorita estamos prácticamente a un corte Cajam. Casi vamos a llegar a la mitad del sexenio de José Rosa Seis Puro. Ha habido situaciones complicadas, la crisis incluso con el tema de lo que hay o no de desabasto, porque hay hasta una situación ahí de debate. Si hay o no hay. Bueno, el chiste es que son situaciones que se están dando. El nuevo gobierno que inicia, Andrés Manuel, pues ya tiene algunos meses. No hay todavía unos interlocutores. Incluso el propio Lier parafrase de algunos de sus comentarios. No hay buenos interlocutores que estén llevando la relación con el gobierno federal. Y peor aún, no hay gente que esté bajando recursos extraordinarios. Estamos atenidos al presupuesto. Yo les pregunto, con un escenario así, con un escenario donde el gobierno no logre el desarrollo económico tan anhelado, que es el tema que tenemos, y que el Codadur comience a tener indicadores y el Codadur comience a señalarlo, ¿qué tan hostil va a ser para ustedes poder seguir su consolidación si el gobierno dice, ah, caray, ahora ya apoyé a un organismo que me va a estar criticando? Porque así lo ven, ¿no? Lo ven como una situación de una democracia donde, exactamente, como en otros países, ¿no? Donde los empresarios señalan. Es más, me voy a otros estados. Aquí todo es política. Y les puedo asegurar que esta transmisión, si fuera de tema de que Malte va a ser aspirante a la alcaldía, tendríamos a lo mejor mucha gente ahorita especulando y viendo la transmisión. Pero es un tema diferente, ¿sí? O sea, por eso es la pregunta. Pues, yo considero que el gobierno tiene que ver como una oportunidad y como un gran apoyo. Sí. El FOPRODEM siempre había tenido recursos para incentivar a los empresarios y no se estaban usando de una manera adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar esos recursos y con el respaldo del 2040, con toda la estructura del CODEDUR, podemos generar cambios importantes. Ellos van a tener que madurarlo y no este gobierno, sino todos los gobiernos que vengan, incluyendo los alcaldes. ¿Por qué? Porque es un tema ciudadano. Todos los durangueses queremos que se vaya mejor. Y esta es la manera de buscar que tengamos todas las oportunidades. Ahora, por tu experiencia, Miguel, se puede que se logre eso. Hay esa madurez. Porque ustedes, digo, Maite, me queda claro, ella como empresaria le da secuencia a lo que dice. Hoy vemos una empresa exitosa que le da mucho orgullo verla en el aeropuerto de la Ciudad de México, en diferentes lugares ver la marca Huawei. Y esto se puede porque el celo político está acá. Claro, pero mira, hay algo que nosotros tenemos que reconocer. El CODEDUR va a ser un legado y el 2040 de la actual administración está acá. O sea, es algo que no podemos regatear, ni la sociedad tampoco. Porque nosotros iniciamos en el sexenio pasado, o sea, con este ejercicio. O sea, por eso este proyecto tiene del sexenio pasado. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos más de dos años y medio en este tiempo. Desde 2015. Así es. Entonces nosotros… Y apenas lo están poniendo en marcha. Claro, es un asunto de largo… Por eso hablábamos de paciencia. Por eso hablábamos de la virtud. De la paciencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa parte sí se tiene que dimensionar. Y yo no creo que forzosamente los resultados de los análisis tengan que significar una confrontación con alguien particular. Más allá de los celos. Porque al final de cuentas los datos… Que los hay, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero bueno, se los dejamos a ellos. Cada quien lo. Porque realmente es que nosotros… Lo que tú crees es importante. Nosotros podemos estar en el radar o con filtros de carácter político. Y mucho menos partidistas. Porque el esfuerzo que nos convoca, pues, es más importante que es durante. O sea, y aquí no se vale ni colores partidistas, ni sexenio, ni trienio. Entonces, es una nueva forma de trabajar desde la sociedad. Donde decir, oye, no, no hay problema. Te pueden gustar o no los resultados. Pero no. O sea, nosotros no inventamos los resultados. Claro. Y al final de cuentas no hay que pensar lo que nos confronta. Tenemos que encontrar aquellos temas que nos unen en torno al propósito. Más que… Porque eso va muy de coyuntura. Y ustedes se van a dar cuenta. Sí. Lo hemos platicado mucho con Maite. El Codur no es un tema coyuntural. O sea, porque si no seríamos irresponsables. O sea, no surge ahorita, poniendo en el ejemplo, sobre la mesa, que Durango trae un rezago importante económicamente hablando. Yo creo que todo… No surge por eso. No. O sea, es una situación de un proyecto que no ha cuajado. Así es. Yo recuerdo con Ismael, ¿fue el 2020? Fue el… Como proyecto de gran visión fue el 2020. 2020. Se creó transformadora. Así es. No hubo resultados. En el sexenio de Herrera Caldera, después uno es que ese elemento se le ha haber dado. Y no recuerdo si se le puso otro nombre. Mira, aquí lo interesante de esto. Ahorita mencionaba la carretera Masajal, que le sirvió a otros. Pero, ¿qué hubiera pasado si Durango tuviera una visión a largo plazo? Si durante los 12 años que construyeron la carretera, nosotros supiéramos, vamos a poner el ejemplo, que el turismo era la vocación de Durango. Sí. Teníamos 12 años para especializarnos en turismo. ¿Verdad? Hubiera sido totalmente diferente el resultado que estamos viviendo ahorita. Por eso nomás vemos pasar. Nomás vemos pasar los años y los crecimientos de otros estados. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó aquí Durango? Bueno, eso es. Que no tenemos una visión de largo plazo. ¿Qué queremos para las futuras generaciones? ¿Cómo van a participar las futuras generaciones? ¿Cómo podemos ser atractivos? ¿Cómo podemos invitar inversionistas? No lo tenemos bien claro. Entonces, estamos dejando pasar todas las oportunidades. Por eso la necesidad de tener un consejo con una visión empresarial, pero que también trabaja con el gobierno para juntos, especificar. Bien, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia de crecimiento para nuestro estado? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llegar? No queremos que pasen los años y que vengan los gobiernos y que no estemos preparados. Todos debemos saber. Y que Chihuahua y Sinaloa y hasta Zacatecas, pues sigan creciendo. Exacto. Y nosotros sigamos en el gasaje. Exacto. Siempre tenemos el dolorcito cuando salimos fuera. Oye, ¿por qué crecieron ellos? ¿Cómo avanzaron los otros? Y nosotros volvemos. Ya pasan los días y ya te como dos otra vez. No, no puede ser así. Porque hay muchas necesidades de muchas personas. La mitad de la población está en pobreza. Entonces no estamos respondiendo a las necesidades de todos los grandes. Ahora, en el mediano, corto plazo, ya hablamos de que se establece buscar la situación legal. ¿Cómo es el Congreso? ¿La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso ya tuvieron un acercamiento? ¿Ya está trabajando con algunas leyes, con las situaciones? ¿Darle las condiciones para que esto avance? Mira, hemos iniciado un proceso de cabildo en el Congreso. No lo que queremos es ir sobre pasos firmes, porque a veces la coyuntura nos gana y luego vamos a empezar a enviar iniciativas que no son bien analizadas en un contexto de desarrollo. La intención de nosotros es crear que las iniciativas que empecemos a cabildar y empujar sean iniciativas que generen un impacto en materia de competitividad y desarrollo y que generen un bienestar para la sociedad. Porque quizás a los diputados se les mida por cuántas iniciativas afuera. Bueno, yo platicaba con el presidente de la Gran Comisión hace dos semanas y él me decía, oye, ojalá y no se evalúen en el tema de impacto, no en el número de iniciativas, sino que esa iniciativa, qué tanto transforma, qué tanto le está ayudando a el Camino. A mí me gustó mucho la reflexión que hacía César Aguilar, porque a mí me parece que aquí aplicamos exactamente lo mismo. Porque si lo pones un plan de trabajo como lo que mencionaba Maitebra, el tema de mejora regulatoria, el tema de planeación, el tema económico, quizás por cumplir un plan, pero si no evaluar de manera suficiente su alcance y su impacto en el tema de desarrollo, vamos a caer como todo. Aquí lo que requerimos, una gran parte importante del Código es que se va a generar una propuesta, pero debidamente analizada. Después de los más de 300 proyectos, del 20 y 40 vamos a iniciar, bueno, en el mes que entra, bueno, iniciamos esta semana, febrero, un ejercicio de focalización. Sí, ya casi se acaba enero. Cuando tercer año está ya próximo para empezar a identificar esas agendas de la consulta a las regiones, a los empresarios, al sector social, pues nos va a dar insumos para empezar a trabajar precisamente en ese tipo de propuestas. Porque si no, digo, no queremos caer en un tema de decir, estamos haciendo hacer por hacer. Yo creo que eso no es lo que Maite ha platicado, lo que Maite ha venido construyendo en torno al tema del Código y los consejeros empresariales quieren para Durango. Ahora, Maite, para darle, pues digo, yo sé que ustedes traen una agenda y la idea también era hablar un poquito de varios temas y de que la gente conozca. En esta transmisión y las repeticiones diversas que puedan hacer del Código, ¿cuál sería el exhorto al empresariado? Yo siempre he dicho que Durango tenemos una economía changarrera, no en despectivamente hablando, sino yo también me dedico al comercio en pequeño. En realidad eso es lo que hacemos, no le damos valores agregados, mejor traemos mercancía de otros lados, la revendemos. Entonces, es lo que ocurre. Pero ¿cuál sería el exhorto a todos los empresarios, microempresarios, que consideran que ahorita la economía está mal, que se puede hacer algo y que esto puede ser una puertita que el día de mañana puede ser una puerta grande? ¿Qué le dirías tú a la gente en ese sentido? Que crean en esta institución, que tenga paciencia, ya lo dijiste, pero ¿qué más? Bueno, que le dé seguimiento, que nos vaya acompañando. En todo momento estamos abiertos a que opinen y que participen. Va a haber un ejercicio de focalización y ahí vamos a exponer cuáles son los temas más importantes en los cuales nos vamos a enfocar. Entonces, que estén atentos a esos temas y que vayan midiendo en qué momento ellos pueden tener cabida. Es decir, se puede, vamos a definir qué sectores vamos a potenciar o en cuáles nos vamos a especializar, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar la manera de que tengamos una generación 20-40. Vamos a pasar por ahí. Porque los jóvenes sean parte de este proyecto al futuro. Entonces, ellos van a medir cuáles son los sectores que se van a potenciar y yo lo que les diría a ellos es especialícense en esos temas. A veces estamos soñando con a lo mejor terminar una carrera, yo voy a ser abogado, contador, trabajar en despachos y a lo mejor hay otros caminos más sencillos y más fáciles que va a tener una retribución económica más importante. Especialidades técnicas, por ejemplo. Y a los empresarios que ya están establecidos, pues que sigan innovando, que estén abiertos a aprender de nuevos mercados. Ahora, la comunicación, el internet y las redes sociales nos mantienen muy activos, muy despiertos. Y pues, abrirlos a ser innovadores. Eso. Y después, hay que buscar la manera de que tu negocio sí sea negocio. Te tiene que alcanzar para capacitarte, para formarte, para invertir en tecnología, para poder innovar. Eso tenemos que madurarlo mucho en Durango, porque a veces solo es vender por vender. y están dejando de hacer negocio. Entonces, hay que buscar también esos nichos específicos para poder hacer negocio. Para empezar, hay de ahí, bueno, los jóvenes que busquen cuáles van a ser esos sectores que se van a potenciar y los empresarios establecidos, pues que estén muy atentos de todos los cambios y que sean muy innovadores y creativos. Igual, paciencia, paciencia, día con día. Miguel, ¿qué le diría el director del CODUR al empresariado general? La economía obviamente está letargada. ¿En qué momento ustedes van a sacar sus primeros indicadores? Y también esos indicadores pueden servir al empresario, al inversionista, en pequeño, en gran escala, pues para que tenga ya nociones de dónde sí invertir, en qué sí invertir y en qué no invertir. Fíjate que uno de los, de lo que hacemos, vamos a hacer el CODUR, es proponer y recomendar políticas públicas de promoción. O sea, una de las funciones, o sea, que se acerquen al CODUR y que conozcan qué es el CODUR. Usted nos preguntaba en la década de C90 cuántos empleos se comprometen. Yo creo que aquí va un tema de cambio de mentalidad. O sea, no es tanto, ¿qué tanto empleo? Yo creo que primero hay que crear las condiciones para que eso suceda y dejarlo muy claro, es algo que hemos platicado al interior. El gobierno no genera empleo. Claro. O sea, la función del gobierno no es crear, es crear condiciones para que eso suceda. Entonces, ahí es donde entra el tema del CODUR. O sea, es ser ese vaso comunicante entre la empresaria y el tema del gobierno. Y sabes qué, necesitamos esto. Entonces, ¿qué requerimos? Participación. Viene una campaña muy fuerte de socialización para que sepan qué es el CODUR y qué no es el CODUR. Entonces, Maite mencionó un tema que es fundamental. Primero, no es competencia de Coparmex. No, no, no. Ni de ningún sector empresarial, al contrario. No, no. Y el tema es, vamos a iniciar en esta semana un trabajo muy fuerte de socialización. Qué bien. Y Maite menciona uno de los dos temas que son fundamentales. El tema es estar conscientes que la generación 20-40, los jóvenes son los que les va a tocar. O sea, ellos van a recibir realmente el trabajo que se vaya haciendo. O sea, y segundo, hay una red que se llama 20-40, donde ahí vamos a convocar a organismos empresariales, a empresarios, a asociaciones civiles, colegios de profesionistas, investigadores, académicos, que se sumen precisamente a este esfuerzo. Porque, si no socializamos esto, va a parecer que son proyectos individuales solamente. Y yo creo que no es. No es así. No es así, porque va a ser muy complicado. Son ocho consejeros empresariales, sí, son seis gubernamentales y un aparato, un aparato operativo. Y nada más. Dos comités regionales. En cada comité regional hay diez empresarios. Claro. Representativos de la región. Ahora, hay una pregunta que les hace Jaime del Valle, les manda saludos. Dice, ¿tiene identificado el sector social de la economía como tal? ¿Tienen estadísticas de este sector? ¿Hay alguna comisión en particular de este sector? Y pregunta, deben voltear a ver en específico al sector primario. Durango debe dejar de ser comercializador. Como bien dices, amigo Héctor, debemos potenciar como prioridad la agricultura y el valor agregado a la materia prima natural del Estado, pero desde el sector social. Alguien de ustedes quiere responderle a Jaime del Valle, que ahorita es el director de Transparencia Municipal, pero ex delegado del INAES. Dentro de la estructura del organigrama del CODEDUR, está una unidad económica de inteligencia, donde va parte del observatorio que se generó en el proyecto Durango 2040. Ahí nos dieron un observatorio con todos los indicadores sobre los que tienen que trabajar este plan, que están basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero además, nosotros, nuestra idea es ofrecer información para la toma de decisiones desde el gobierno, desde los empresarios, desde la academia y todos los inversionistas que tuvieran algún interés en Durango. Va a ser una información que te ayude a tomar decisiones acertadas. No nada más son indicadores que si positivo, negativo, no. Se va a hacer una conclusión de todos los indicadores que vayan saliendo con el tiempo y cómo influye uno con el otro con el otro y cómo podemos desde ahí tomar decisiones. Que le falta a Durango. Que le falta a Durango. En el tema social está incorporado en los comités regionales. Sí. De hecho, el tema de Santiago, de La Laguna y el tema particular de Durango, hay un apartado que está enfocado al sector social. O sea, no son organismos. En Santiago no hay organismos empresariales excepto Canaco y mujeres empresarias. Pero todo el resto en esa región de 16 municipios el sector social es predominante. Es decir, La Laguna con sus 12 municipios tiene un impacto. Y primario pues es tremendo. Ah, no, primario. Y de hecho, hay algo que nos decía Fernando Rojas del Banco Mundial en una reunión que tuvimos en el Navajo y él nos decía algo que a mí me parece que es fundamental y muy valioso. Dice, no busquen inventarle vocaciones a las regiones y a los municipios. La forma más sencilla de arrancar y de hacer resultados es que hagan lo que hacen bien. O sea, no ponerles maquiladoras donde no tienen vocación ni maquiladora ni mucho menos el tema minero. Es como los paliativos, ¿no? Que, bueno, que por cuestiones de desesperación los gobiernos y los diversos exenios han implementado. Pero qué bien. Pues yo quiero agradecerles, yo ya los dejo con la agenda que traen. Maite, agradecerte. Mucho éxito en este... Pues este... Ya tienes tiempo con el CODUR, pero prácticamente oficialmente ya a partir de hoy ya te identificamos. Mucho éxito, Miguel, igual. Gracias. Y pues agradecerles que nos dieran este espacio para En Vivo Durango, comunicarle a la gente ya sea en vivo, como algunos pudieron estarla viendo, o en las diversas repeticiones. Entonces, pues seguiremos al pendiente de su trabajo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Pues gracias a la gente, gracias a los que estuvieron aquí conectados en esta charla de café esta mañana. Hablamos, Durango alcanzará el desarrollo, ustedes ahí tienen, si pudieron apenas conectarse, vean en repetición esta entrevista en donde pues integrantes del CODUR, presidido por Maite Vivo, dirigido por Miguel Ángel Hernández, pues nos hablan de lo que se pretende hacer, de lo que pretende lograr a mediano, corto y largo plazo. Hay que recordar una palabra que vale la pena, paciencia. Se puede lograr el desarrollo. Seguimos pendientes, nos vemos más tarde.